Los chavales, me decían los chavales los más jóvenes en el tiempo de descanso Salúdanos, di que salga Manucho, que salga Manucho que es su ídolo Bueno pues ya está el cambio, lo hace Yuki, si es el tercero Entra el delantero Manucho, se retira otro delantero Javi Guerra que hoy no ha tenido suerte Y otro partido más